Hay que decirlo, creo que David tiene que empezar ya a hacer obras, empezar a hacer una gestión como él prometió y los bonacinos nos estábamos esperando, creo que ya le toca al margen de que ya se adaptó y tiene que cambiar, David un poquito el carácter, tiene que cambiar porque yo también soy un poco así medio, veo que no me gustan las cosas y lo puedo gritar pero tú eres autoridad, yo como persona privada podría levantar la voz pero yo creo que tú, manejate con cuidado, los bonacinos tenemos esperanza para ti esperanza de tu gestión y creo que si lo puedes hacer, pero empieza ya a tomar acción aquí ya las palabras quedaron en la campaña, quedaron en las promesas y la acción es lo que se necesita hoy en día Ahora, sabíamos de que no tenía experiencia, pero también sabíamos que debería tener un buen equipo si no tienen un buen equipo, ¿qué podemos esperar? Ese es también el problema Bueno, en esa situación creo que todos los alcaldes, todas las autoridades, igual que Lalo Villa, igual que el gobernador regional tiene que tener un buen equipo, eso es una cosa lógica El gobernador regional acaba de cambiar a un gerente general, que yo tengo esperanza por él Marco Ararosa Sánchez es un gran abogado, es amigo de los guaracinos, un ilustre personaje Y tiene experiencia, ¿no? Porque él ha sido rígido Tiene experiencia, ha sido rígido Y yo creo que tiene carácter y tiene una visión Yo a Marco le deseo la mejor de las gestiones porque él creo que va a dar la voz para que Guaraz salga y Ancash salga adelante ¿Cuál es lo primero? ¿Cuál es lo urgente que se tiene que hacer por Guaraz? Mira, para mí, ya, 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 ya Para mí, señores autoridades, aunque ustedes digan que no les compete tienen que arreglar la carretera con Ococha o Guaraz El otro día venía manejando y Dios mío, hay tantos baches y ese letrero que ponían ante cuerdas los choferes los huecos y las curvas me tienen loco es cierto pero esto ya es escandaloso yo no sé, Coqui Noriega, David Rosales y ya lo digan, hagan gestión, vayan a Lima hablen con el primer Otaro no digan, no me corresponde hacer eso a mí les corresponde a ustedes, porque es gestión tocar puertas, decirles, hagan, por favor esta obra para mi tierra, porque ya se viene el turismo